Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia A gozar, con Jorge Venda Oye, y aquí, el Telecurrampa, ahí en Cui Hay grosos muchachos, nuevo rimbo de la costa Hay grosos muchachos, nuevo rimbo de la costa Para que bailen, esta jubia guapachosa Para que gocen, esta jubia guapachosa Y los Sonideros, esta jubia guapachosa Bailan las mujeres, esta jubia guapachosa Y la baila Pepi, esta jubia guapachosa Y también Marcela, esta jubia guapachosa También con Francisco, esta jubia guapachosa Y la baila Espillo, esta jubia guapachosa En Nueva York Un poquito de tapón Para México, bello Y la baila Espillo, esta jubia guapachosa Honte de alumo, mi comercio guapachosa Y la baila 2008 Y la baila, esta jubia guapachosa Ay, goza el muchacho, el nuevo rimbo de la costa Ay, goza el muchacho, el nuevo rimbo de la costa Para que bailen, la gente de Puebla, la gente de Puebla Ay, en Monterrey, la gente de Puebla Y en Guanajuato, la gente de Puebla También en Morelos, la gente de Puebla En el Distrito Federal, la gente de Puebla Ay, goza el muchacho, el nuevo rimbo de la costa También en Chicago, el nuevo rimbo de la costa Yo soy Jorge Meza Carlos Fernández Este es Zambayo Saludos a Eduardo Guita Fernando Barreto Y Acapulco Preparadita Mía ¡Suscríbete al canal! Gracias.